Cambiamos totalmente de temas, de ser un referente de tranquilidad a convertirse en un lugar del terror. El narcotráfico y las muertes violentas se apoderan de Costa Rica y los nicaragüenses no escapan de la situación. El remanso de paz que por muchos años atrajo a miles hacia la Suiza centroamericana hoy es un recuerdo del pasado ya que la ola de violencia y el narcotráfico se está comiendo viva a esta nación de la pura vida que ya llegó a más de 234 homicidios superando la cifra del 2023 a esta misma fecha. Es decir, Costa Rica registra un homicidio aproximadamente cada 10 horas en este 2024, según las estadísticas del organismo de investigación judicial divulgadas recientemente. Es así como el asesinato de un nicaragüense a manos de un hombre armado que descargó varios tiros se suma a esta ola de intolerancia y violencia desmedida junto a la macabra aparición de una cabeza humana en el corredor de una casa en Turrialba, que se trataría de una mujer de 38 años cuyo cuerpo sigue sin aparecer y que de acuerdo con familiares la víctima tenía problemas con el consumo de drogas, según lo confirmaron ayer lunes las autoridades quienes trabajan para esclarecer los hechos. Además, ayer lunes también se confirmó un doble homicidio a balazos en la zona conocida como Pural, donde un hombre y una mujer de apellido González habrían sido abatidos a tiros en la calle. Con todo y esto, el Ejecutivo sigue sin poder controlar la situación, mientras el país se gana poco a poco el apodo de la tierra del terror en la región, perjudicando el turismo, principal motor de la economía costarricense.